Se cumplen 100 años del nacimiento de Sinforiano García, ilustre etnógrafo y librero estandarte de la cultura alcarreña que dejó a la provincia un legado incomparable, una completa biblioteca de la que se ha seleccionado una muestra representativa que puede contemplarse estos días en el centro San José de la capital. Un repaso por la historia de la provincia a través de su colección particular, una compilación repleta de tesoros de impagable valor, que la Diputación Provincial adquirió en los años 80 y desde ese mismo momento se convirtió en uno de los fondos más importantes para los estudiosos de la provincia. Etnografía, folclore, costumbres alcarreñas, una muestra admirable que propone un recorrido por la vida, trabajo e investigaciones de Sinforiano. La exposición pretende ensalzar las joyas que con cariño y profesionalidad Este etnógrafo y librero fue recopilando y además servir de homenaje a su persona. No obstante, Sinfo, como era conocido por sus amigos, fue un referente en su época del mundo de la cultura en la provincia.